bonjour tolmonde bienvenu bonjour bonjour j'attends quelques segundos que les gens se connectent hola a todos bienvenidos esperemos que la gente se conecte que me lleguen sus comentarios recuerden que hay un tiempo de en francés se dice de calar de espacio entre de retraso entre lo que ustedes escriben y lo que yo veo a los bolsos brenda carolina bueno mientras llegan todos mientras me llegan los mensajes les cuento que hoy es mi último día de clase porque la próxima semana nos vemos pero es más para hacer una actividad de navidad y para hacer un repaso de todo lo que hemos visto pero hoy es mi último día de clase y el jueves será el último día de clases de alejandra y la próxima semana haremos revisiones haremos preguntitas vamos a ver cómo están ustedes de estudio si han revisado un poquito y terminaremos el año porque recuerden que esta es la última semana de clase clase y la próxima semana de revisión y terminamos el año todo llega a su fin desafortunadamente bonjour lady bonjour berta bonjour hugo bonjour jonathan como podrán notarlo tengo la voz un poquito agripa porque está haciendo frío y ya medio grima saludo nos dan y saludo patricia saludo diana patricia a los comenzaba después que usted al enviado con los que a los mauricio entonces como les decía esta es la última semana de clase la próxima semana los esperamos para que estén bien bien pota que como se dice en francés bien bien en la jugada para que respondan las preguntas y para que hagamos una especie de balance de cómo estuvo este curso porque rafael us dan y anna maría bonjour bonjour a lo a lo a lo recuerden que tenemos el blog tenemos también el moodle esta semana está un poquito para no poder responder mucho pero ya cuando se acaba esta clase ya publicaré de nuevo y pondré en los comentarios bonjour bonjour anna maría bueno cladis recuerden que en el moodle vamos a continuar con las preguntas yo tengo pendiente con ustedes hacer algunos artículos y entonces después de que se acabe el curso voy a seguir publicando para que vuelvan al moodle y también en el blog algunos artículos como frases expresiones etcétera que se la de bonjour los marina bonjour gladis donc ojo jambes jambes c'est la séance tres de 46 se la semana 23 de 24 y record es que todos los cursos siglos se acaben de llegar pueden ver todos los cursos anteriores en esta misma página y y si van a nuestro blog o a nuestro moodle pueden ver los vinculos a todos y cada uno de los cuin uno de los cursos pasados ok ok recuerden que estamos aquí gracias a Linked, la asociación que ayuda a los colombianos y latinos en París y Colombia nos une que es el programa de la cancillería para todos los que somos extranjeros colombianos que somos expatriados y que recuerden tienen programas para nosotros, nos ofrece muchas cosas y recuerden también que tienen que inscribirse en el consulado para votar a fin de ver como fue para ustedes, como percibieron el curso la cancillería quiere que ustedes respondan a esta encuesta la enquête de fin de cour vean la dirección para que ustedes vayan hay unas preguntitas y respondan como les pareció el curso es importante que sepamos como les pareció y queden su opinión porque recuerden que es posible que estos programas se repitan dependiendo de su opinión acerca de cómo estuvo el curso no sé si he dicho a todo el mundo mil veces dos veces tres veces yo digo a medida que veo los mensajes entonces recuerden anoten esta dirección bit.ly recuerden que aquí es muy importante las mayúsculas y las minúsculas la letra 3 perdón el número 3 la letra l minúscula o minúscula c minúscula el número 74 y la letra e para que respondan al cuestionario acerca del curso ¿cómo les parece el curso? muy bonito porque están al lado de un río y son es hermoso como se ve León que es una ciudad que me encanta es súper bonita si están en el lado del río de la Sajonia el río Sajonia se ve muy 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 bonito por aquí Rafael me dice ay ay Rafael voy a poner bit.ly bit.ly slash 3 l o c 74 e Rafael está poniendo el vínculo para que lo vean y para que respondan ¿ok? vuelvo y repito bit bit p-i-t como un pedacito en inglés o bit en informática punto l-i slash 3 el número 3 l-o-c 74 el número 74 e minúsculo todo ok ¿ok? entonces decía feliz día feliz día de las velitas en Colombia aquí no se celebra mucho solo en Lyon y es muy 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 bonito ahora ahora hoy hoy vamos a ver la profesión y vamos a ver un tema que se llama el futuro interior cuando seré grande ok Patricia nos dice quítate les estudios y el trabajo hoy hoy vamos a ver la profesión es que ¿es que vos sabe cómo se apel se profesión es que vos sabe cómo se apel se profesión y hoy quiero comenzar de una forma que generalmente no se hace pero no sé por qué y es que voy a comenzar con las profesiones en femenino ¿es que vos sabe cómo se apel certain de esa profesión los leo ¿saben cómo se llaman algunas de esas profesiones por ejemplo esta ya la conocen porque ya la vimos ¿eh? Celle-ci on la vu déjà cuando on a vu le comercio por lo menos dos las conocen así que quiero verlos ¿eh? No los veo en el chat ¡ah! ¡tré bien! Veo que ¡ah! ¡tré bien Johanna ¡tré bien Luz Marina ¡tré bien Pilar ¡tré bien Ana! Pero ojo Ana que dije el trenino ¿eh? Rafael ¡ah! Rafael me habla de la de la de del ¡ah! no sé cómo se dice en español de la del medio profesional veo que conocen en algunas profesiones ok donc como la première la branche profesional como el medio profesional es la medicina la medicina ok es un terrestre especial esta profesión de médecin bueno celle-ci vous l'aviez déjà dit coiffeuse coiffeuse recuerden chirurgienne coiffeuse très bien rafael journaliste journaliste por ahí vi que me habían dicho la siguiente ya me la habían dicho ya me la había dicho diego en masculino y la marina en masculino y en femenino es chanteuse como coiffeuse chanteuse ok la vous la reconnaissez esta profesión en francés en francés esta profesión se le dice los guardianes de la paz también très bien rafael policière policière si john un policière attention a l'orthographe avec accent grave esto como boulanger boulanger celle-ci por aquí los marina me había dicho a una más o menos ah très bien hugo fleuriste fleuriste esta está difícil yo sé que esta está difícil esta está difícil yo lo sé pero si lo piensan es muy fácil para nosotros porque en español tenemos una profesión que se llama igual ah si yo entiendo lo de las tildes es muy complicado a veces quizás informaticien o mir quizás peut-être ah gladis muy bien gladis pero en francés esa es la ah très bien laura contable contable recuerden recuerden que en francés contar contar el verbo contar de contar números con los dedos con la calculadora es conté con conté conté con m con y un p que se prononce recuerden que eso viene de la palabra computare que era el verbo contar en latín ok por eso es con m y con p sino que la u se perdió contable y finalmente por aquí ya me la dijeron la vi varias veces quien lo dijo quien lo dijo enseño Patricia en femenino pero dijeron la otra palabra para enseño la otra palabra para enseño yo sé que me la dijeron yo la vi pasar muy rápido ah, Romir, très bien enseñante y lea un otro mot como en español pro pro John Howler podría ser científico podría ser, es una opción profesor très bien, Romir profesor aunque como decía Romir y alguien más lo dijo podría ser enseñante enseñante ok très bien très, très bien cerro el pano de animación necesito más espacio ça c'est une posibilidad tac, 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 tac voilà donc, voilà donc, voilà quelques professions attention toutes ces professions sont en femenino ok ahorita vamos a ver por qué les digo que están en femenino très bien quelles professions sont mentionnées dans ce clip clip c'est como el video pero el video es una canción on va regarder ce clip produit par des filles qui s'appelle quand je serai grande ce clip parle de de filles qui rêvent de profession futura este videito habla de niñas ojo son niñas las que producen y habla de la profesión que quieren tener en el futuro ok entonces quiero que escuchen y me digan que profesiones ustedes escuchen que son mencionadas ok 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 très bien alors vous me dites si vous entendez me dicen si escuchan no es como la otra clase ah no se escucha ok vamos a hacer de nuevo a compartir de nuevo la pantalla a la ok ok vamos vamos a compartir de nuevo partagé l'écran c'est l'onglet chromium pour partager voilà ok recuerde rappelez-vous quelles professions sont mentionnés dans ce clip ok y quand je serai grande moi je serai chirurgien ou médecin quand je serai grande moi je serai coiffeuse ou chanteuse quand je serai grande moi je serai styliste ou avocate quand je serai grande moi je serai maîtresse ou dompteuse quand je serai grande moi je serai journaliste ou raconteuse d'histoire quand je serai grande moi je serai présidente d'Allemagne quand je serai grande moi je serai délégué du monde et le monde et le monde sera beau et moi j'aurai le choix de danser et de chanter la liberté la liberté voilà 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 ok qu'est ce que vous pensez de la petite chanson moi j'ai adoré les filles qui chantent que piensant de la de la cancion a mi m'encanto la cancion alors qu'est ce que vous en pensez je vois que vous avez déjà des listes ça va falloir que tout est à l'inscrito alors alors voilà donc quelles professions sont mentionnées dans le clip je vois alors chanteuse coiffeuse journaliste attention médecin avocate chanteuse coiffeuse journaliste présidente journaliste présidente avocate chanteuse journaliste chanteuse médecine oui très jolie chanson nous d'avis chanteuse ah oui la chanson j'ai adoré la chanson elles sont très 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 mignonnes oui elle est adorable la chanson alors avocate journaliste ah déléguée du monde déléguée du monde ah attention choix choix ce n'est pas une professeur google choix no est une professeur choix es comme option ok ok alors qu'est-ce que j'ai moi j'ai 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 ejemplo es de Ana yo puedo copiar puedo copiar recuerden, si ustedes se equivocan, no es grave porque estamos aprendiendo estamos aprendiendo y la idea es que al final de la clase vean que se equivocaron y corrieran lo que dijo Hugo, que tiene una muy importante ok, donc vamos a hacer una pequeña corrección chanteuse oui, el mención chanteuse, coiffeuse esto creo que es un error más de tapaje de tapaje journaliste ah, atención esta, atención attention attention à l'accent si no, c'était bien journaliste attention président presidente avocat, chanteuse journaliste ah, esto es muy es un error más es un error más es un error más es un error más la, lo que es un error más la, lo que es un error más la, lo que es un error más es un error más es un error más y es un error más y es un error más en francés ça s'appelle le futur antérieur c'est-à-dire, il y a deux actions deux actions dans le futur et l'une est réalisée avant l'autre, recuerden se llama futur antérieur porque para le francés hay dos futuros y uno es anterior al otro, ok entonces, muy importante y vamos a hacer una cosa que se llama gramática contrastiva es decir, vamos a ver cuál es la diferencia entre el francés y el español en español decimos cuando sea grande seré científica dice alguna niña que esté escuchándonos cuando sea grande seré científica ¿qué significa? en español el subjuntivo nos da una idea de futuro ¿por qué? porque en español el subjuntivo es un tiempo virtual no existe en realidad es una posibilidad para el español para los hispanohablantes para nosotros el futuro es una hipótesis es una posibilidad no existe siempre es una posibilidad en cambio en cambio en francés el uso del subjuntivo es más complicado ¿qué quiero decir con esto? en francés el subjuntivo es menos utilizado porque para el francés el subjuntivo no es no es tanto un tiempo de futuro para nosotros sí muchas cosas son en subjuntivo recuerden que en español existía un futuro de subjuntivo que ya no usamos pero que está en una frase donde fueres haz lo que vieres ese fuere y ese vieres vieres eso se llama futuro de subjuntivo y si ustedes miran las leyes quien no hiciera esta acción ese hiciera también es un subjuntivo futuro ok para el francés no cuando yo seré esto ya lo habíamos visto seré ¿c'est le futur simple de quel verbo? fácil ¿c'est le futur simple de quel verbo? no veo el chat no veo movimiento en el chat ¿c'est le futur ¿c'est le futur très bien Anna très bien Gladys très bien Luzdani c'est le futur simple du verbo être ok très bien Giovanna muy bien Giovanna que le puso el chapeau el circunplex el verbo être tiene acción circunplex donc en francés quand on va faire le futur antérieur c'est deux futurs simples en francés es simplemente quieren decir por ejemplo cuando llegues a la casa me llamas ojo que en español es un subjuntivo más un presente pero si ustedes se fijan bien el subjuntivo tiene valor de futuro y ese presente también tiene valor de futuro ok en francés no podemos usar el subjuntivo entonces usamos el future sample y la segunda parte es según quieran porque se pueden decir me llamarás o me llamas las dos son posibles pero es más normal decir bueno digo esto como dice hay que un grande es decir creo que es en inglés que se dice eso hay que cogerlo con precaución en francés se puede decir dos veces el futuro ok y en este caso de la canción cuando yo seré grande yo seré ok cuando sea grande seré entonces usamos dos veces el futuro lo que en español sería subjuntivo más futuro ok por eso les digo yo utilizo dos veces el futuro simple es que vos habéis de cuestión a rapport a ça ¿tienen preguntas con respecto a esto? ¿está claro o compliqué? a Hugo Hugo nos pone ups 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 entonces lo que yo le decía cuando tu arriveras chez toi tu me apeleras tu me apeleras traducción cuando llegues a tu casa me llamas ojo que me llamas si usted se fijamente es un futuro entonces cuando tu arriveras tu m'appeleras cuando tu arriveras chez toi tu m'appeleras ok c'est como como costumbre les presento excusas por las ambulances problema de ir al lado de una avenida très bien ok ok donc on revient en profesión to con una ve y una ve y creo que lo que hice fue que creo que se me perdió una diapositiva voy a ponerle la lista definitiva ah no si era esta tenía una duda entonces chirurgien médecin coiffeuse chanteuse styliste avocate délégué du monde maîtresse dompteuse journaliste raconteuse d'histoires et présidente d'allemagne ça c'est les professions qui sont mentionnées dans la vidéo ok ça c'est les professions mentionnées dans la vidéo est-ce que vous reconnaissez les professions ou est-ce que vous voulez que je vous explique le vocabulaire reconocen las profesiones o quieren que les explique el vocabulario uy 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 daily más tarde más tarde por ahora estamos en las que estamos acá dompteuse no se preguntar ilma une dompteuse travaille travaille dans un cirque avec des animaux dangereux comme les lions par exemple une dompteuse travaille une dompteuse dompteuse travaille dans un cirque avec des animaux dangereux qual qual sera la definición de dompteuse en espanol très bien giovanna una domadora ok claudia nos pregunta la diferencia entre stylista et cofioso attention ce n'est pas attention styliste c'est un faux amigo que styliste es un falso amigo porque no significa stylista del pelo la queda del pelo no styliste styliste c'est la personne qui fait du design de vêtements c'est un designer de mode ok styliste c'est la personne qui fait la mode ok du coup la coiffeuse la coiffeuse fait les cheveux por cierto tengo que ir porque ya tengo el pelo muy largo ustedes no lo ve porque tengo mucho negro pero la coiffeuse s'occupe de cheveux et la styliste s'occupe de design de vêtements ok alors clara nos pregunta algo y van a ver por que clara nos pregunta algo quelle est la différence c'est ok, entonces Clara nos dice la diferencia entre maestra y amante ¿por qué? ¿por qué Clara nos pregunta esto? porque resulta que está esta palabra que significa las dos cosas la maîtresse es tanto la maestra como la amante ¿cuál es la diferencia? el contexto si están hablando, por ejemplo, si hay más niñas las que hablan, las niñas, uno piensa las niñas están en la escuela y si están en la escuela ellas tienen profesoras y por eso ellas están hablando de profesora ¿ok? entonces profesora y resulta que si están hablando que alguien tiene una maîtresse y resulta que no están hablando de escuela por defecto piensan que es la amante desafortunadamente la palabra amante no funciona como porque el masculino de amante es amant como en español pero sin la e pero el femenino no es con la e como sería ¿ok? malheureusement es como ça desafortunadamente es así ok entonces Ana nos pregunta delegué du monde delegué delegué es una función de las clases lo delegué es o incluso en el mundo laboral el delegué es como el representante por ejemplo el en las cursos un estudiante que representa a los otros estudiantes es el delegué delegué de clase y piensen son niñas están en la escuela y la imagen que ellas tienen es el la delegué de clase la que representa la clase entonces piensen que ellas están hablando del mundo entonces es les representantes du monde ¿ok? es delegada sí Johanna es delegada en el sentido de la persona que representa pero en Francia es muy 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 está muy en la cabeza de todo el mundo delegué de clase en todas las clases hay uno y en las empresas hay un delegué du personnel que es la persona que representa al personal y ante las instancias administrativas de la empresa ¿ok? très bien ¿d'autres mots? avocat no es una aguacate no es la misma palabra avocat la persona la persona que trabaja avec la justicia ok très bien bon on continue vous allez me dire vous allez me dire quelle forme se ressemble me van a ver las palabras de las dos columnas y me van a decir que palabras funcionan juntas fíjense en la forma y exprès de aposta como idioma en Medellín puse palabras que no tienen ninguna relación porque lo que me interesa es que ustedes analicen y vean la forma como por qué dos palabras que son totalmente diferentes porque van juntas ¿ok? ¿qué palabra va con chirurgia? ¿qué palabra va con médecin? bueno una vez les digo ninguna palabra va con médecin por eso hay un espacio blanco acá ¿ok? coiffeuse ¿qué palabra va con coiffeuse? con chanteuse con stylista con avocate con délégué du monde con maîtresse con docteuse con journaliste con raconteuse d'histoires y con président d'Allemagne ¿ok? Los veros Gracias. Ok, voy a empezar a leer. Enseñando maîtresse, ojo que les dije forma, no sentido. Forma, forma. Fíjense en la forma, no en el sentido, porque sí, si es por sentido, enseñando maîtresse van juntos. Claudia, marecheur, eso ya lo habíamos visto cuando vimos los comercios. Un marecheur, c'est la persona que hace la cultura de los legumes, por ejemplo. De los frutos y de los legumes. C'est la persona que hace la cultura de los frutos y de los legumes. No sé si en francés entendiste la explicación, si no, te la hago en español, Claudia. Entonces. Ojo, no es por sentido, es por forma de la palabra. Dije, forma de la palabra. La diferencia es que el agricultor es súper, súper, súper amplio, porque puede ser una persona que tiene animales. En cambio, marecheur es un agricultor de frutos y de legumes. Es un agricultor, pero de frutas y verduras, perdón. Ok. Très bien, veo que ya se están cogiendo el tiro. Entonces, veo que ya me dijeron, ¿qué palabra va con chirurgien? ¿Qué palabra va con chirurgien? Clara me dice, farmacienne. Très bien. Chirurgien, farmacienne. Con la nacionalité. Eso lo vimos con las nacionalidades. Es colombien, colombien, chirurgien, chirurgien. Estoy en... Formamos la gripa. Chirurgien, farmacienne. Tienen la relación en que es ien, ien. Ok. Esa es la relación. Ien, ien. Ien, ien. Metsan. Como les dije, metsan no tiene forma. Ups, ups, ups. No tiene forma. ¿Por qué? Culturalmente, esta palabra, esta profesión era solo hecha por hombres. De hecho, para las mujeres que son médicas, se puede decir la médecin, la femme médecin o simplemente le médecin, como el masculino. Ahorita les escribo eso. Las formas de decir metsan para una mujer. Ok. Coiffeuse. Coiffeuse. No ve lo oí pasar, no ve lo oí pasar, no ve lo oí pasar. Coiffeuse, 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 coiffeuse. No ve lo oí pasar. Con restaurateur. Ya vamos a ver por qué coiffeuse y restaurateur tienen una relación. Ok. Chanteuse, chanteuse y narrateur. Estas son intercambiables, ¿ok? Puede ser coiffeuse, narrateur y chanteuse, restaurateur. Ya vamos a ver por qué. Lo que quiero es que observen por qué estoy estableciendo estas relaciones. Y ustedes me van a ayudar ahora a hacer las reglas, ¿ok? Porque lo que quiero es que establezcamos cuáles son las reglas. Cómo si tienen el femenino pueden hacer el masculino, o cómo si tienen el masculino pueden hacer el femenino. No les puedo dar una regla de todas las profesiones que significan esto, terminan en ian, o en er, o en, qué sé yo, ist, porque es muy complicado. Son palabras arbitrarias. Pero ustedes pueden hacer el femenino a partir del masculino, o el masculino a partir del femenino. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, Clara, cuál es la relación. Quiero, a veces las relaciones son simplemente que, en la lógica del francés, cuando ustedes ven una forma pueden pensar automáticamente en la otra. Son formas que son arbitrarias. ¿Ok? Para nosotros generalmente es una A, y en la A es el femenino. Salvo que en francés, bueno, es un poquito más complicado. Diego, si las clases todas quedan guardadas, está el blog. Cuando se acabe la clase, vas al inicio de la clase y vas a ver dónde está la dirección del blog y del mudo. ¿Ok? Entonces, Clara, vas a ver la relación cuando veamos ahorita, porque la idea es que ustedes empiecen a hacer relaciones. Recuerden, toda relación lingüística es arbitraria. Bueno, no todas, todas totalmente, pero estas algunas sí son arbitrarias. Stiliste va con voyagiste. Ojo que expré, con toda la intención, estas son todas profesiones femeninas. Ojo que chirurgien tiene la forma de como farmacien, sino que, como les decía, si médecin es una profesión que se pensaba solo para hombres, chirurgien también. Aunque hoy en día, ya la gente dice chirurgien. ¿Ok? Entonces, stiliste, voyagiste, son formas que tienen una relación. Avocat, enseignant. Van a ver por qué. Recuerden, no son relaciones súper lógicas al inicio, pero después van a ver que son fáciles de mirar. ¿Ok? Delegué du monde. Ataché de presse. ¿Ok? Maîtresse. Maître. Estas las puse juntas, porque fue súper difícil encontrar palabras que se comportaran igual que fueran profesiones, porque adjetivos hay, pero profesiones no. Le deben haber las profesiones a otra. No sé si empieza la relación. Atención. Journaliste. Photographe. Raconteuse d'histoires. Producteure télé. Présidente d'Allemagne. Consultant RH. Atención. Esta es una forma masculina y esta es una forma femenina. Para el resto, estas son todas formas femeninas. Y estas son todas formas masculinas. ¿Ya empiezan a ver la relación? Les voy a mostrarles, voy a recalcar algo. Coiffeuse, narrateur, chanteuse, narrateur, doncteuse, maraiseur, raconteuse, producteur. ¿Empezaron a ver cuál es la relación? No veo el chat, no veo movimiento en el chat. Muy bien, Jonathan. Dime más, Jonathan. Y todos los otros también, ¿ah? Tienen que decirme. Jonathan, ya había una relación. Y es que... Las terminaciones están juntas. ¿Por qué? Ah, muy bien, Ana. Ana nos decía. Si el femenino tiene EUS, atención, E-U-S-E, funciona junto porque E-U funciona como un solo fonema, E. EUS. Entonces el masculino es ER, que nos dice Claudia. ER, EUS. ER, EUS. Entonces, cuando vean una forma en EUS, la palabra en masculina, es una forma femenina. La palabra en forma masculina, entonces, es el ER. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo ça marche? Vamos a ver ahora la regla. Vendeur, administratrice, policier, ingénieur, farmacien, architecte, médecin, sage-femme. Me van a decir, ¿cuál es la forma contraria? Si es el masculino, ¿cuál es la femenina? Y si es el femenino, ¿cuál es la masculina? Como dice Claudia, y en y en, como las nacionalidades, ya lo habíamos visto. Entonces, quiero que me digan, para vendeur, masculino, ¿cuál es la forma femenina? Joana nos dice, vendeur. Ups. Se me olvidó hacer una cosita. No miren, no miren, no miren, no miren. No miren, no miren, no miren. Creo que ya miraron. Pero sigan el juego. Entonces. Vendeur, vendeuse. Se veían los marina. Y los marina los separó, pero lo hubiera separado en la D y no en la E. Y es una muy buena estrategia los marina. Vendeur, vendeuse. Administratrice. Algunas no las conocen, ¿ah? Las vamos a descubrir. Administrateur. Ojo, ojo. Yo les dije, heureuse. Pequeño problema. Teur, triste. Tristeur. Policier. Esa ya la conocen. Boulanger. Boulanger. Recuérdense que eso ya lo habíamos visto. Indirectamente, porque era solamente las profesiones de comerciante. Policier. Policier. Como boulanger. Boulanger. Ok. Ingénieur. Ingénieur. Prononciación exactamente pareja. Recuerden que la E final. Le E final no se prononce pas. Recuerden que esa E no se pronuncia. Ingénieur, ingénieur. Esta profesión, también como médecin, era solamente masculina. Ahora, las mujeres se revelaron. No, ingénieur. Je suis ingénieur E. Igual las profesores. Antes se le decía, Madame le professeur. Madame le professeur. Y las mujeres se revelaron, Madame la professeur. Ok, farmacien. Ya lo habíamos visto. Farmacienne. ¿Quién es el contrario o no? El complementario de arquitecto. ¿Quién es el complementario de arquitecto? ¿Quién es el complementario de arquitecto? O utilizan una palabra, por ejemplo, los posesivos. Recuerden que en francés uno dice mon para masculino y ma para femenino. Entonces uno puede decir ma mezzan. Aunque la gente no lo usa mucho, pero yo sí lo utilizo porque yo tengo una mezzan. Entonces yo digo ma mezzan ma di. Mi profesora, mi médica me dijo. Entonces yo digo ma mezzan ma di. O le decía mon mezzan ma di. Porque la gente todavía, todavía, dice mezzan, le mezzan para mujeres. O la femme mezzan. Yo soy muy rebelde. Porque yo soy lingüista y yo sé cómo funciona la lengua. Es que es rebelde a veces. Y les presento una. Una luz marina. Mézane, femme mézane. O la mézane. O une mézane. Sage femme. Es una profesión. Y es partera. Es una, algo que se usa mucho en Francia. Incluso en los hospitales tienen parteras. Que son las mujeres que acompañan a las mujeres que van a tener hijos en el parto. Resulta que como hay profesiones que eran exclusivamente masculinas, hay profesiones que son exclusivamente femeninas. Y sage femme, que literalmente significa sabia mujer. Se dice anon sage femme. Por ahí encontré en internet que existe una palabra, pero rebuscada, que nadie dice. Y, pero yo he escuchado que dicen, om sal fama. El partero. Nos dicen, el hombre sabía mujer. A Hugo nos dicen que en Colombia se da el título de médico y no de médica. Y de ingeniero y no de ingeniera. Bueno, y después dicen que por qué no hay que juzgar y no sé qué. Todo el mundo dice médica, pero las universidades no dan el título de médica, sino de médico. Pero al contrario, se dan el título de enfermera. Es una cosa ilógica. Iba a decir estupidez, pero bueno, ya lo dije, estupidez. Ok, donc, ça c'est la, le contraire. Ok? Donc, comment ça marche? Si vous avez EUR, vous avez EZ. Attention. EUR avec une consonante différente de T. Generalmente, con una consonante antecitos, que es diferente de T. Ok? Et si l'ante en general, y ojo que digo en general, porque a veces hay un T que es T. No, no encuentro ejemplos y busqué muchos ejemplos. Pero a veces hay cosas que son arbitrarias. Entonces, es aprender, leer. Se van a equivocar muchísimo. En esto se van a equivocar muchísimo, muchísimo. Porque uno no sabe qué tipo de terminación tienen en francés con respecto al español. Porque no hay una regla de equivalencias exacta. Eso no existe. Entonces, lo van a ver. Se van a equivocar. No es grave. Se lo van a aprender y luego lo van a memorizar. Entonces, si tienen administratrice, tienen administrateur. Si tienen, por ejemplo, chanteur, chanteuse. Esa es una excepción. Pero acteur, actrice. Empereur, emperatrice. Empereur, pero en el latín imperator. Por eso está la T en la cabeza. Empereur, emperatrice. Igual se dice ambasador, ambasadriz. Con la D. Pero esas son palabras raras que uno nunca usa. Así que no se confundan. Policier, policier. Director, directrice. Tré bien, Milma. Policier, policier. Con boulanger, boulanger. Eso ya lo habíamos visto. Ingenieur, ingenieur. Ojo. Les puse en rojo porque eso significa consonne o voyelle. Consonante o vocal. La palabra en masculino termina en una consonante o en una vocal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Delegué. Delegué funciona con el mismo principio. Se los puse en una cosa súper restringida para no sobrecargarnos. Delegué, es una E con tilde. Como employé. Y es masculino. El femenino simplemente le agregan una E. Como ingenieur, ingenieur. Delegué, delegué. En este momento no tengo una en la cabeza. Yo tenía una lista que había sacado justamente para esto. Sea. No hay muchas, no hay muchas con esa forma. ¿Ok? Entonces, consonne o voyelle. Eso lo van a ver mucho. Son palabras que se tienen que aprender de memoria desafortunadamente. Pero así funciona. El músico es musicien. Y entonces funciona como el siguiente. Ah, me equivoqué. Es ien, ien. Voy a corregir. Es musicien, musicien. Ustedes no han visto nada. Musicien. Ojo, porque en francés es musicien. Es como musicista. No sé. Musicien, musicien. Como les decía, no hay una regla de correspondencia exacta. Entonces es muy difícil. Hay palabras que terminan en e, atención, en e, sans acento. Terminan en e, sin acento. Y como pueden ver, no tienen correspondiente masculino-fémino. Entonces es architect, architect, fotograf, fotograf, dentista, dentista. Es exactamente pareil. Ok. Y luego están las profesiones masculinas. Profesiones masculinas, donde una mujer que hace la profesión se dice mujer, por ejemplo, pilot. Es una de esas profesiones. Infant pilot. Sabiendo que piloto debería comportarse como esta, porque es terminan en e, y no tiene acento. Un piloto, un piloto. No, un piloto. Porque, mentalmente, los franceses, los franceses son muy machistas, aunque ellos digan que son muy avanzados. Voilà. Y, il y a de profesiones, où le féminin, c'est, le féminin, et donc il faut dire, homme, sage, femme. Ese es el único ejemplo que tengo, porque es la profesión que representa todo esto. Ok. Hay profesiones muy femeninas, pero más en la, no en la forma gramatical, sino en el uso. Por ejemplo, hay más enfermiere que enfermiere. Como en Colombia. Hay más enfermeras que enfermeros. Son profesiones muy femeninas. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres siempre la hacen, y hay muy pocos hombres en la profesión. Para preparar esta clase, vi un reportaje que decía que solamente el 17% de las profesiones en una proporción más o menos igual de hombres y mujeres. Hay otras que son muy masculinas, como los ingenieros, por ejemplo. Y otras que son muy femeninas, como las de la salud y la educación. Bueno, es que se clara, se regla. Es que las reglitas son claras. Voy a eliminar esta. Voy a decir masculinas y femeninas, pues son las profesiones. ¿Es que usabes de cuestión? Para por pasar. ¿Quieren saber alguna profesión? Por ejemplo, ahorita me preguntaron cómo se decía instrumentador quirúrgico. Y si se dice instrumentista. Nunca lo había visto en francés. Instrumentista. Entonces, es el masculino y femenino. Instrumentista. Instrumentista. Ok. Donc, ça c'est le masculin. Et le féminin? Le féminin? Quel es le féminin? Le féminin? L'instrumentista. Mientras me lo dicen, voy a hacer el siguiente. Psy. 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 ¿Cómo se le féminin? Géminin? Le tengo gripa, no hablo bien francés, aunque debería. Instrumentista. Google ni siquiera lo reconoce. Es tan rara esta palabra. Ojo, Gladys. Cuando termina en una E sin tilde, normalmente, de E sin tilde, no se repite. Cuando termina en una E con tilde, por ejemplo, en fluayé. ¿Por qué? Como el participio pasado de los verbos, las palabras que termina en tilde y en E son consideradas masculinas. Porque ese es un participio pasado, de hecho. Un empleado ha sido empleado. Entonces, el femenino es más que lo que da un ployé. Pero como instrumentista termina en E sin tilde, entonces no hay que repetir la E. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esto está muy fácil, ¿eh? Lo acabo de explicar. Psychologa masculina, que es el femenino de psicologa. Entonces, Luz Dani me decía, neuropsicóloga. Simplemente le agregan neuro. Oye, Hugo. Psicologa, psicóloga. Si quieren hacer neuro, simplemente le agregan neuro. Psicologa. Psicologa. ¿Ok? ¿Qué otras profesiones quieren? Por ahí le decían maestro. Ah, es muy fácil, ¿on la ha visto? Maestra. ¿Y cuál es el femenino de maestra? ¿Ya lo hemos visto? ¿Quién es el femenino de maestra? ¿Quién es el femenino de maestra? No sé, para que vean más grande. Maestra. Tré bien. Maestra. Ojo que esto sirve para los adjetivos. Por ejemplo, traidor. La palabra traidor es, ojo que esto son profesiones, pero sirve también para hacer adjetivos. Por eso, el adjetivo masculino que termina en e, el femenino es ee. Eso lo habíamos visto en clases con adjetivos. Lo habíamos visto con Alejandra. Sirve para hacer las profesiones. Por ejemplo, el traidor, en francés se dice traître. Y cómo se hace el femenino de traidor, se hace como en el mismo modelo de maître, maitresse. Traître. Tresse. ¿Ok? Recuerden, esto le sirve para hacer profesiones y algunos adjetivos. Es que usé d'autres questions. Rápido, porque tengo una actividad para terminar y no me va a alcanzar el tiempo. Sí. No vamos a poder practicar mucho. Tac, 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 tac. Sí, es lo último que me quiere. Ok. ¿De preguntas? ¿Ces es claro? ¿Puede preguntas? ¿Ces es bueno? ¿Veterinario? ¿Es muy fácil? ¿Y cómo se ve el femenino de veterinario? ¿Y cómo se ve el femenino de veterinario? ¿Veterinario, veterinario, veterinario? Estoy buscando a zootecnista porque nunca lo había visto en francés. Ah, en español sí, pero en francés no. Recuerden, Gladys, termina en E sin tilde. ¿Es la misma? ¿Cuál es el femenino de veterinario? ¿Qué es el femenino de veterinario? Ok. Très bien. Bon. On va faire la dernière... La dernière activité. C'est un dialogue. Ok. On va écouter le dialogue. on va écouter le dialogue et je veux que vous répondiez ¿Quién es la profesión de l'audi? ¿Quién es un empleado? ¿Quién es el empleado femenino? Mételo en los comentarios Métame cuál es el empleado femenino Normalmente no se usa decir la pero ¿Quién es la profesión de l'audi? ¿Quién es un empleado? ¿Quién es la especialidad? ¿Quién es un parcours de tu trabajo? Ay, 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 aquí me equivoqué En una ortografía Bueno ¿Están listos? Ok, Kels Es sin doble Ok, vamos a escuchar el audio Que usa la media Les voy a mostrar el audio Solamente el original Porque me tocó bajar la velocidad Porque está muy rápido Es para que escuchen las verdaderas voces Porque las voces se cambien Bonjour Elodie Vous êtes actuellement Experts contables Vous avez monté Votre propre cabinet Il y a 8 ans Et avant cela Vous étiez salariée En cabinet Qu'est-ce qui vous a fait Sauter le pas Pour quelles raisons Avez-vous décidé De montrer votre appel Alors bonjour Alors pourquoi J'ai monté mon propre cabinet Parce que en tant que salariée Au sein du cabinet Auquel j'étais J'avais pas d'évolution possible Déjà Et que j'avais envie D'une certaine liberté Et que comme au niveau De mon mémoire Je me suis spécialisée Dans le monde du sport Et que j'avais pas mal De dossiers autour du sport Du coup j'ai pu monter Mon propre cabinet Quand vous faisiez Vos 8 ans d'études Votre objectif était Ok Et c'est la velocidad normale Je vais poner la velocidad Reduite On va voir que la voix Cambia beaucoup Mais Fait super impressionante Quand il se change Oups 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 Bonjour Elodie Vous êtes actuellement Experts contables Vous avez monté Votre propre cabinet Il y a 8 ans Et avant cela Vous étiez salarié En cabinet Qu'est-ce qui vous a fait Sauter le pas Pour quelles raisons Avez-vous décidé De montrer votre affaire Alors bonjour Alors pourquoi J'ai monté Mon propre cabinet Parce que En tant que salarié Au sein du cabinet Auquel j'étais J'avais pas d'évolution Possible Déjà Et que j'avais envie D'une certaine liberté Et que comme Au niveau de mon mémoire Je me suis spécialisée Dans le monde du sport Et que j'avais pas mal De dossiers Autour du sport Du coup J'ai pu monter Mon propre cabinet Quand vous faisiez Vos 8 ans d'études Votre objectif Était-il déjà A l'époque D'être votre propre patron ? Au tout début Pas forcément Bon après Quand il y a eu le choix Donc c'est 5 ans d'études Et après 3 ans de stage Pendant le stage Pendant le stage Oui je savais Que déjà Au tout début du stage Que effectivement Je voudrais être à mon compte Ok Est-ce que vous avez entendu Vous avez compris Tout le discours Le volvemos a escuchar ? Le volvemos a escuchar ? Le volvemos a escuchar ? Qu'est-ce qui vous a fait Sauter le pas ? Pour quelles raisons Avez-vous décidé De montrer votre affaire ? Alors bonjour Alors pourquoi J'ai monté Mon propre cabinet ? Parce que En tant que salarié Au sein du cabinet Auquel j'étais J'avais pas D'évolution possible Déjà Et que j'avais envie D'une certaine liberté Et que comme Au niveau de mon mémoire Je me suis spécialisé Dans le monde du sport Et que j'avais pas mal De dossiers Autour du sport Du coup J'ai pu monter Mon propre cabinet Quand vous faisiez Vos 8 ans d'études Votre objectif Était-il déjà A l'époque D'être votre propre patron ? Au tout début Pas forcément Bon après Quand il y a eu le choix Donc c'est 5 ans d'études Et après 3 ans de stage Pendant le stage Oui je savais Que déjà Au tout début du stage Que effectivement Je voudrais Entrer à mon compte Ok Donc Aunque algunos Ya vieron la respuesta Porque non me había fijado Que ellas parecían Quelle est la professeur De l'ODI Quelle est la professeur De l'ODI Anna nous dit Et là Sa propre entreprise Dans le monde du sport De l'ODI Deja la Anna solita Respondiendo Ah no John Howler Voy a ponerla Hasta donde dice La professeur Où est la professeur Muy masculina Porque nos dice Expert Contable Expert contable Ella dice Expert contable Quelle est la profession Quelle est la profession De l'ODI Elle est expert contable Estaba muy rápido De l'ODI Si va a ramener la velocidad Expert contable Attention Il y a un tiré Je dirai si Vous avez monté Votre propre cabinet Il y a 8 ans Bonjour Ella dice Vous êtes actuellement Expert contable Vous avez Expert contable Expert Le T On ne le prononce pas Con Le P On ne le prononce pas Com Table Vous avez monté Votre propre cabinet Il y a 8 ans Et Bonjour Ella dice Vous êtes actuellement Expert contable Vous avez monté Votre propre cabinet Il y a 8 ans Et avant cela Qui est son employeur Qui est son employeur Anna Qui est son employeur Je ne vois pas D'auto Non lo threaded Le chat Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a L'a Leança Vous avez Votre propre Votre propre voy a poner la transcripción vos habéis vuestro propio cabinet cabinet es como consultorio pero consultorio en el sentido amplio por ejemplo los médicos tienen un cabinet, los abogados tienen un cabinet, etc ok ok ¿qué es la especialidad de lodi? ¿qué es la especialidad de lodi? ¿qué es la especialidad de lodi? c'est le sport la especialidad de lodi c'est le sport ok et finalmente ¿qué es la especialidad de lodi? vamos a escucharlo una última vez ¿qué es la especialidad de lodi? ¿qué es la especialidad de lodi? ¿qué es la especialidad de lodi? vous étiez salarié en cabinet en que j'étais j'avais pas d'évolution impossible déjà et que j'avais envie d'une certaine liberté et que comme au niveau de mon mémoire je me suis spécialisé dans le monde du sport que j'avais pas mal de dossiers autour du sport du coup j'ai pu monter mon propre cabinet quand vous faisiez vos 8 ans d'études votre objectif était-il déjà à l'époque d'être votre propre patron au tout début pas forcément bon après quand il y a eu le choix donc c'est 5 ans d'études et après 3 ans de stage pendant le stage oui je savais que déjà qu'au tout début du stage que effectivement je voudrais être à mon compte ok donc quel est son parcours quel est son parcours parcours c'est le recourri c'est la expérience un pequeño cambio y ahora me voy a integrar haciendo esto de nuevo quel est son parcours du travail quel est son parcours de étudio-trabajo très bien Johanna Johanna escuché una palabra que no muchos entendieron él a fait 5 ans d'études mais él a fait 3 ans de stage él a fait 3 ans de stage ¿qué era stage? eso lo vimos en la clase pasada oh là là nos acaba el tiempo stage es una práctica ella estuvo en práctica 3 años y aquí les tengo la la transcription en esta página está la transcription está todo todo está las explicaciones esto va pas sentir entonces el était salarié en cabinet y y la fait 5 años de études 3 ans de stage très bien bon écoutez c'est la fin du cours llegamos al final del curso prácticamente tengo un minuto para decirles todo lo que falta una fe de erratas de la clase pasada la clase pasada yo les había dicho que cuando uno retomaba los estudios le tocaba pagar algo más por retomar estudios yo no me acordaba eso fue hace varios años que era solamente en licenciatura en el nivel licence en el nivel master eso desaparece ok para que no se asusten si vienen a estudiar un master en Francia no les toca pagar ese recargo por abandono de estudios más de dos años es solamente si van a hacer licence ok bon très bien rappelez-vous c'était notre dernier cours et la semaine prochaine on fait des révisions et la activité de fin d'année recuerden este es el último curso mío que es el último curso con Alejandra y la próxima clase va a ser revisión y actividad de fin de año y recuerden responder a esta encuesta del consulado para para que hablen de cómo les pareció su experiencia nos vemos la próxima semana para la última actividad bon soirée bon appétit et à la semaine prochaine merci Gladys bon appétit bon appétit qué Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.